Vean nada más esta historia también que la vamos a presentar a continuación en Chiapas. Indignación hay y bastante por la muerte de Carlitos. Sus papás biológicos se desentendieron de él. Carlitos fue asesinado a golpes. Aquí está este caso. Carlitos, de escaso 11 años, fue aparentemente asesinado a golpes por sus mamis en el interior de su vivienda, ubicada en la primera planta del edificio Tigres, en el fraccionamiento Montebello del municipio de Chiapas de Corzo. De acuerdo con la carpeta de investigación, el cuerpo del menor presentó más de 50 escoriaciones en el cuerpo. Carlitos era un niño muy tímido, muy sumiso, sin vida. Todos, todos los que lo conocimos a Carlitos siempre le dijimos que hablara, que dijera, y él siempre decía, no, mis mamis me quieren mucho, mis mamis me tratan bien. Cuando los vecinos escuchaban los llantos de Carlitos, lo reportaban al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Solo supervisaban, pero no investigaban. Pero también era castigado al obligarlo a escribir hasta 500 veces la frase, debo obedecer a mis mamis y no debo mentir. Cuadernos que fueron encontrados luego de que familiares de las supuestas homicidas tiraron a la calle. El lunes yo le compré dos chicharrines. Él pasaba de calle en calle. Él si no vendía la cantidad que le imponían estas mujeres para vender, le pegaban o no lo dejaban llegar. Si el niño comía y desayunaba era porque los vecinos le invitaban sus tacos. Carlitos vivía con una pareja homoparental integrada por mujeres, una de ellas catedrática del colegio de bachilleros y la otra enfermera, sin ningún documento de adopción, otorgado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, sino por un supuesto documento aparentemente firmado por la madre biológica. Hasta donde sabemos daban dinero a rédito aquí a la gente. O sea, dinero tenían. Nada más que... Agiotistas. Así es, agiotistas. Siempre supimos que el niño era adoptado, que no tenía ni mamá ni papá. El cuerpo de Carlitos permanecía abandonado en el CEMEFO, hasta que fue reclamado por la tía y trasladado al Panteón Ejidal de Puerto Madero, en el municipio de Tepechula. Ahora el padre de Carlitos confesó no saber nada de su hijo desde hace dos años y que se había separado de la madre biológica. Desde el año 2014 que nosotros nos separamos. El padre de Carlitos explicó que la madre biológica del menor le había mencionado que se encontraba con unas tías en el estado de Oaxaca. Sin embargo, se enteró de la muerte de su hijo por sus propios familiares y que se encontraba ahora en el municipio de Chapa de Corzo, con dos personas que dijo desconocer. Para imagen, Gaspar Romero.